Se está preparando con mucho milagro, con mucho criterio, con mucha paz, con mucho amor en la nueva batalla de Caseros. En la vieja batalla de Caseros ganaron los traidores. En la nueva batalla de Caseros vamos a ganar los traidores. Y la batalla no es solo electoral. El electoral es un punto de la batalla. El buen combate que vamos a liberar es un combate en todos los frentes. Porque tenemos que resolver una contradicción histórica que tiene más de 150 años. Empezamos a convocar a los compañeros para la buena batalla que tenemos que librar y en la verdad. ¿Qué armas, señor, lucharemos con las que le quitaremos? Dicen que gritó.